Me llamo Polonia. Tengo 12 años de edad. He logrado lo que yo quería hacer, acólito. Me dediqué a las cosas de Dios. Me llamó la atención mucho. Yo le doy gracias a NPH porque nunca había logrado hacer esto. Me llamo Rosa. Tengo 6 años. Antes la tía me ayudó a mojar los cordones. Después aprendí y ahora lo puedo hacer solo. Me llamo Franklin. Tengo 21 años. Antes de venir a NPH yo no tenía la oportunidad de estudiar. Pensaba de no tener futuro. Ahora, gracias a NPH estoy estudiando para CHEF. Quiero acorjar mi futuro hacia adelante y llegar a mucho más. Me llamo a NPH. Me llamo a NPH. Me llamo a NPH. NPH es muy equipos, muy alícol y muy también vino a buscar. Soy inocente, tengo 19 años Estoy haciendo año de servicio cuidando niños pequeños Comencé a tener más sentido de responsabilidad Ahora no te vas a preocupar por ti mismo Te preocupas por niños pequeños que necesitan de tu apoyo Ellos te dan su amor incondicional Ellos te miran como su papi Mi nombre es Daisy, tengo 19 años Antes de llegar al hogar no tenía todos los recursos necesarios Para hacer las cosas que a mí me gustaban Me encanta pintar Cuando llegué aquí el hogar me ayudó a sacar todo lo que tenía Lo creativo de mí Mi nombre es Santiago, he crecido aquí en NPH Gracias a NPH he estudiado y he completado la universidad Estudié una ingeniería mecatrónica Ahora trabajo para NPH Estoy encargado del centro vocacional Mi nombre es Caichar y tengo 7 años Mi nombre es Caichar y tengo 7 años Mi nombre es Caichar y tengo 7 años No podía leer antes Aprendí en NPH Están bonitos los libros Están bonitos los libros De popular Ahora me gusta leer antes Yo me amo José, tengo 10 años Antes caminaba un poquito mal Ahorita los aparatos que tengo en los pies Me hace para que mis pies estén rectos Y ahorita sí puedo caminar bien Ciencias en la никогда Por que mi pobreza se ha creado De Ciencias en la cállula Des Spider- a la cámara Tu Wortes Da